Bien, pues ahora os voy a explicar cómo implementar también lo que sería precisamente la cadena cinemática cerrada, esta correspondiente al eslabón 3, que sería esta de aquí. De forma que, bueno, pues mirad, lo que tenemos que hacer es, de forma muy similar antes, recordad que tenemos que generar dos cadenas cinemáticas abiertas, una que parte en esta dirección, por ejemplo, y otra que parte en esta dirección desde el eslabón 1. Entonces desde el eslabón 1 tenemos la articulación 3, que es la que está asociada al motor, y luego pues tenemos esta pieza de aquí, que la tendríamos que hacer hijo del eslabón 3, o sea, de la articulación 3, perdón, y al mismo tiempo la pieza esta, hijo de esta, de aquí. ¿De acuerdo? De forma que la articulación 3 moverá esta pieza. Luego tenemos que buscar cuál es la articulación esta de aquí, tenemos que buscar a ver cuál es, esa es, entonces tenemos que hacer que esta pieza de aquí arrastre a esta articulación, y esta al mismo tiempo arrastrará a la que corresponde a esta de aquí, que es la barra 3, por tanto arrastrará a la dinámica y a la no dinámica, a la estática. Vale, aquí, correcto. Vale, y además tenemos también una articulación aquí, que será esa de ahí, que por tanto tendremos que incluir aquí dentro. ¿De acuerdo? Bien, ahora esta articulación debería arrastrar a esta otra. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es hacer la cadena cinemática abierta, pero por el otro lado. Es decir, partiendo del eslabón 1, de nuevo, tenemos la articulación 2, que es esta de aquí, y el eslabón 2. Y dentro del eslabón 2, antes teníamos una articulación que nos cerraba la cadena cinemática de detrás, pero ahora tenemos que tener otra articulación por aquí, que es esta de aquí, la 12. Por tanto, dentro del eslabón 2 vamos a arrastrar la articulación 12, que es la que va a arrastrar a esta pieza de aquí, a la dinámica y a la no dinámica. Eso es correcto. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos las dos cadenas cinemáticas abiertas. Lo único que nos falta es crear el dummy, en realidad dos dummies. Vamos a llamarle link 32 tip y lo mismo con target. ¿De acuerdo? Los vamos a modificar el tamaño, vamos a hacer que estén en la otra capa, pero lo más importante de todo, vamos a asociarlos, de forma que exista una relación del tipo Dynamics Overlap Post-Train. Ahí la tenemos. ¿De acuerdo? Y ahora ya nos quedaría posicionar el dummy donde corresponde. En este caso, aquí. Ahí se ha ido uno de los dummies y ahora el otro dummy se va también donde está el dummy que acabamos de mover, por lo tanto también se va aquí. En este no hemos modificado el tamaño. Ni deshabilitado la capa de visualización. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos que arrastrar uno de estos dummies aquí dentro y el otro lo vamos a arrastrar en este de aquí. De forma que, para verificar que es todo correcto, tenéis que razonar lo siguiente y es partimos del eslabón 1, tenemos la articulación 3, que es esta de aquí. Vamos a hacer esta dirección. Movemos una pieza, tenemos la otra articulación, que es esta de aquí detrás. Movemos otra pieza, tenemos una articulación y es una articulación, acordaos, que es dinámica, que está en modo par fuerza y que mueve indirectamente a través del dummy a esta pieza de aquí. Y que esta tiene otra articulación y que indirectamente estará afectando a esa y que estará afectando a esa y que acabará cerrando el lazo con el eslabón 1. Es la forma más sencilla de poder entender cómo configurar adecuadamente esto. Bien, bueno, pues vamos a finalizar simplemente completando el código que nos hace falta para poder mover esa tercera articulación. Y ya copiamos y pegamos esto y modificamos el nombre que aparezca y el nombre de la función aquí, con un 3. De forma que eso tiene que coincidir con eso, ¿correcto? Y ya nos queda solo que en la ejecución actualice la posición de la articulación. Bien, pues en principio yo creo que ya está. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Estamos moviendo esa articulación que además se mueve adecuadamente junto con esa otra y, por supuesto, esta otra. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.